En esta ocasión trataremos sobre un tema muy interesante como son los tipos de currículum pero vamos a recordar un poco que es el currículum el currículum son las estrategias son las metodologías conocimientos contenidos mínimos que los estudiantes deben conocer previamente antes de empezar un nuevo año educativo en los diferentes tipos de currículum son oficial operacional oculto nulo y extracurricular que entendemos por currículum oficial el currículum oficial es la base del desarrollo para las actividades académicas que orienta tanto directivos como a los administrativos aquí nosotros tenemos todo lo referente a lo que es planes de clase lo que son programas académicos los que nos van a permitir a los directivos como los administrativos conocer cómo está estructurado este currículum es lo oficial es lo que se debería manejar en todas las instituciones educativas tenemos el currículum operacional o también conocido como currículum operativo este contiene lo enfatizado lo aprendido en los estudiantes por medio del docente es decir aquí se va a ver reflejado los conocimientos actuales y precisos que los estudiantes tienen a partir de la enseñanza de sus profesores es muy importante que los profesores puedan utilizar metodologías estrategias técnicas o instrumentos para garantizar una verdadera educación en sus estudiantes el currículum oculto tenemos una definición según carrillo en el 2009 que el currículum oculto es aquel que se hace referencia a los conocimientos destrezas valores actitudes y normas que se adquieren en los procesos de enseñanza aprendizaje y en general en todas las interacciones que se dan cotidianamente en el aula y en la escuela pero que no llegan a explicar explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencionada que queremos decir con esto que el currículum oculto como su nombre mismo lo indica son actitudes, son normas, son valores que no se los ve reflejados en los contenidos educativos o en el currículum oficial sino que estos son ya valores, son actitudes, son acciones que los estudiantes ya vienen desde sus hogares, desde sus casas y también con conocimientos previos desde su hogar, desde su entorno familiar y lo demuestran en sus acciones en la escuela y también dentro del aula y con sus compañeros tenemos el currículum nulo este comprende a valores, principios que no están incluidos en otros currículos aquí nosotros tenemos valores, actitudes que los estudiantes poseen pero que no se los toma en cuenta en los diferentes currículos es decir que no está reconocido dentro de los planes y dentro de las estrategias o acciones de la escuela el currículum extracurricular como su nombre mismo lo dice es fuera del currículum es decir brinda información a los padres e hijos sobre diferentes actividades extracurriculares que existen a fin de que juntos puedan hacer la mejor elección es decir los estudiantes van a clase tienen sus asignaturas ya determinadas realizan alguna actividad también puede ser en el ámbito deportivo pero el currículum extracurricular es aquel donde los estudiantes puedan tener una actividad fuera de la escuela puede ser en cualquier deporte o puede ser en alguna actividad como pintura como danza como paseos que se puedan desarrollar fuera de la escuela fuera de clase gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video.